Estos son los celulares más raros del mundo Empezando por el más barato tenemos el Realme 10 Pro Coca-Cola Este celular desde que recibes tu packaging lo tienes re brandeado de Coca-Cola Colores negro, blanco y rojo por todo lado Apenas lo abres te encuentras con una cosa súper rara Es como un muñeco gigante hecho de Coca-Cola Digamos ustedes, adorno chévere o solo basura Realizando el celular, acuérdense el pastiquito que les hagan al celular Pues bueno, este es de Coca-Cola La experiencia en todo lado está de Coca-Cola De hecho tienes hasta un tío en la parte superior Una vez que lo enciendes, la animación de carga es de Coca-Cola El sonido para tomar fotos es como abriéndose una Coca-Cola Y la parte del aspecto físico parece una Coca-Cola endiosada Este acabado aluminado entre rojo, blanco y negro en la parte de atrás Hace que este celular sea extremadamente sexy Sobre todo teniendo en cuenta el precio que es más o menos 300 dólares Ahora, ¿este es un celular que te comprarías? Pues bueno, tal vez no Ya que el resto de funciones en el celular para hacer una edición especial Sí es barato, pero es un celular mediocre Teniendo en cuenta los celulares que vamos a ver a continuación Alzando un poco la vara, nos encontramos con un celular de 470 dólares Este es el Redmi 11T de Astro Boy Este lo que encuentras más o menos en 470 dólares Y para la gente que no sabe, Astro Boy es un anime japonés en el cual un niño se muere Y lo reconstruye en el cuerpo de un robot Por eso se llama Astro Boy Me encantó como mezclan tres componentes en este packaging Negro, blanco y aluminado Justo como que fuera parte de un metal justo de un robot La experiencia de packaging es bastante normal hasta que nos topamos con el estuche El cual es súper fuerte, bastante sexy y original En la parte de adentro está el celular Que este... me sigue sorprendiendo la cantidad de detalles que hay en estos celulares Por menos de 500 dólares, ¿no? En la parte de atrás nos encontramos con justo un celular cromado En el cual se ve la parte izquierda de Astro Boy Como que fuera un niño cualquiera Y en la parte derecha como lo que realmente es por dentro Un robot La animación de carga es la cara de Astro Boy Mientras se está cargando Cómo suena mientras tecleas Es diferente Y tiene un tema bastante agresivo Bastante gaming entre rojo y negro Precioso celular Probablemente físicamente está más aniñado Más pelucón Más estilizado que el de Coca-Cola Y con un par de especificaciones un poquito mejor Pero sigue siendo un celular de gama media Pero las cosas se vuelven mágicas en el rango de los 600 dólares Con el Redmi Note 12 Turbo de Harry Potter Como escucharon, solo ver el packaging de este celular es emocionante Si es que leíste los libros y seguiste Esta impresionante saga Seguramente este celular es para ti La caja es cuadrada Y está braneada entre color negro y dorado De la saga de Harry Potter Apenas levantamos la caja Nos topamos con los audífonos Redmi de Harry Potter Estos están en un color conchevino Que ya los vamos a revisar después En la caja vienen stickers de Harry Potter Vienen una correa de cuero para que tu celular no se caiga Y viene un estuche precioso para los audífonos Y este estuche de cuero tiene un broche dorado de la Golden Snitch Es seguramente la bolita con la que jugaban de Quidditch Que tenían que perseguirle Estos audífonos son parte de la serie de Redmi Note Y bueno, son negros con bastante amarillo Ya no dorado, es amarillo La calidad de los audífonos está bastante bien Acuérdense que todo esto viene incluido por los 600 dólares Y como la mayoría de audífonos decentes de gama media Notí de bajos, los claros son bastante nítidos Y creo que el diseño es lo que más destaca aquí Dirigiendonos a la caja del celular Bueno, pues parece un libro sacado de la peli de Harry Potter Un libro de pócimas o de hechizos Apenas los abres, tienes una carta ahí de Hogwarts a la izquierda Preciosa El pin para sacar el chip Es de la estación 9 3 cuartos Tenemos también stickers Tenemos un case negro mate igual Bandeado de Harry Potter El manual es como básicamente el manual de merodeadores Pero es el manual de tu celular Acabamos de celular y probablemente uno de los celulares más lindos del mundo Un celular negro con mate cromado Acabados dorados en el cual está en la parte trasera con relieve El logo de Hogwarts en la esquina, la parte de Harry Potter El rayito de Harry Potter Obviamente en el celular tenemos una temática de Harry Potter Y los acabados estéticos Son todos relacionados a esta película, ¿no? Tenemos un wallpaper de Hogwarts que viene incorporado La tipografía, los números, todo Es con las letras mágicas de esta saga Un celular precioso Si es que eres fan de esta Chévere podría ser conseguir esto en Latinoamérica Aunque es bastante difícil Porque la mayoría de estos celulares llegan a ciertas regiones del mundo Dios sabe por qué La segunda gana 120 dólares con un celular de 720 Es el Xiaomi CB2 Hello Kitty Así como su nombre lo dice, es un celular de Hello Kitty Nos topamos con una caja roja Nada del otro mundo La forma de la caja es bastante normalita Apenas la abrimos Nos topamos con el estuche del celular Que es como una especie de gatito de Hello Kitty Pero está medio como blu-reado Como medio entre rosado y blanco No soy fan, la verdad No me encantó Pero cuando nos dirigimos al celular Ahí está la cosa maravillosa Probablemente este es uno de los celulares más elegantes de todos, ¿ya? Es blanco por atrás Pero tiene una textura Que realmente hace que no se te peguen las huellas Pero al mismo tiempo sea muy lujoso Un celular bastante delgado Se siente bastante bien la mano Tiene curva tanto en la parte delantera como en la parte trasera La patada es muy nítida Y obviamente apenas lo prendes Este wallpaper ahí de Hello Kitty, ¿no? Las cabras son muy buenas de este celular De hecho estéticamente la cámara trasera Este círculo gigantesco que está ahí Me encanta con el acabado cromado rojo Precioso Y lo más chévere de la parte trasera Aparte de la textura Es en lo que se puede convertir Ya que este celular al recibir luz solar Empieza a aparecer diferentes Hello Kitty Ya este es un vidrio fotocromático Que reacciona a la luz del sol Y cambia de color Una locura Por ahí otro dato novedoso La cámara selfie Tiene tres diferentes cámaras selfies Desde una normal hasta una super angular Algo que me sorprendió muchísimo de este celular Y ahora nos vamos hasta los $1,100 Con el Xperia 1 versión 4 La Gaming Edition Esta versión como su nombre lo dice Básicamente es el celular que acabo de nombrar Pero en su versión de gaming Les viene esta cosota Se pega en la parte de atrás del celular Y lo que tiene básicamente es un ventilador gigante Experiencia de tener básicamente el codo Como un PS Vita versión 1 Un ventilador gigantesco Y una entrada de LAN Y otra de HDMI Ya se irán imaginando para qué es esto si eres gamer Pues bueno, el cable LAN sirve para no tener nada de latencia en tu juego Y la otra es si quieres streamear Si quieres compartir el juego de tu pantalla con tus amigos El HDMI permite conectar a una pantalla o un televisor Entonces tienes baja latencia Tienes la chance de conectar un celular Y al mismo tiempo enfriar el celular Con esta especie de case de habitamento del Xperia Si eres un artista, el siguiente te encantará Por más de $1,200 dólares El Nubia Z50 Ultra basado en Vincent Van Gogh Es probablemente el celular más raro que hemos revisado hasta ahorita De hecho solo he visto en un canal que han revisado este celular De lo exclusivo que es Y apenas sacas la parte externa de la caja Puedes ver la pintura más famosa de Van Gogh Que es la noche estrellada Pero en 3D Al desplazar ligeramente la caja Esta noche estrellada parece que se mueve Una locura Apenas entramos al celular Nos topamos con una caja súper grande En la cual podemos ver dos cables Súper raro, cables rojos muy bonitos Un cargador y otro cargador Básicamente para guardar o transporte Y el estuche bastante duro Bastante transparente, muy estético Se notan los detalles en la construcción de este celular Y cuando nos topamos con el celular ¡Wow! En la parte de atrás está dibujado como una esquina De la noche estrellada Como un material semi-reflectivo Bastante llamativo Y en la parte delantera Probablemente una de las mejores pantallas que he visto En cualquier celular en toda mi vida Es una pantalla con altísima definición Saturación de color Y lo más precioso Se va hasta el fin de la pantalla Hasta el borde Tanto arriba como abajo De hecho no se ve en la cámara frontal Y esto es algo que muy pocos celulares tienen en el mercado ¿Cuál es el sacrificio de esto? Es que generalmente las cámaras delanteras son malas De hecho es bastante malas Pero la cámara trasera funciona súper bien Sobre todo para tomar fotos Mucha definición ¡Excelente! Lo que sí no me gustó Es la optimización del video No se ve tan bien Y regresando al cine Nos topamos con el Red Magic 7 Pro De $1,400 dólares de Transformers Con el mismísimo celular del Optimus Prime Es la primera caja que se abre así Se abre como que fuera un libro Y apenas lo abrimos Vemos un pin con la cara de Optimus Prime Precioso Con un acabado muy elegante Vamos abriendo Vemos manuales de stickers Y ahí está el estuche El cual está bastante robusto Muy duro Y en la parte central se ve que tiene metal Esto para disipar el calor Tiene un compartimento secreto en la parte superior Donde está el cargador Y otro compartimento secreto en la parte inferior Donde está un módulo de ventilación Y finalmente llegamos al celular El celular como se esperaría Parece el mismísimo Optimus Prime En una carcasa rectangular Podemos ver un acabado plastificado Pero en el centro dos áreas donde se siente el metal De hecho en medio de las dos está un ventilador chiquito Un incorporado Y que suena relativamente fuerte para estar en un celular Al otro lado La pantalla no es la mejor para el precio que estamos pagando Acuérdense que vamos a anular desde 300 dólares Pero igual está precioso En la interfaz nada novedoso Aparte de Wallpapers muy chéveres de Optimus Prime Pero lo que sí me dejó loco Es el accesorio que puedes comprar aparte de esto Que es el mismísimo Optimus Prime Imagínense un camioncito que se convierta probablemente En el robot alienígena justiciero Más trascendental en nuestra historia Pues bueno este robotcito lo que hace es transformarse en Optimus Prime A través del aplicativo que tiene este celular Y no solo hace eso Puede bailar Puede disparar De hecho puedes moverle a tu antojo Puede caminar Puede andar también como carro Es probablemente el juguete soñado para cualquier niño en la faz de la tierra Una fucking locura Y seguimos subiendo de precio Esta vez con 1700 dólares Si han visto reviews de celulares deben haber escuchado del juego Genshin Impact Que es probablemente el juego referencial para probar que tan potente es un celular Este es el Ace Pro de Genshin Impact 1700 dólares de pura gloria Porque tenemos dos cajotas En la cual en la una es de una forma basada en la temática del juego Que apenas la abres Temos una maletita tan linda de cuero Que adentro lo único que nos espera es otra cosa más sorprendente Que son los audífonos de Genshin Impact Ya son unos audífonos rojos Con una especie de acabado de vidrio en la parte externa De hecho tiene incluso ciertos bordes dorados Un acabado precioso Estos audífonos por si solo no me parecen tan caros Teniendo en cuenta lo bien que se siente en la mano Y como cualquier audífono de gama media decente Muy nítido suena bastante bien Pero probablemente falta un poquito en los bajos Ahora nos dirigimos al celular en una caja roja Y apenas abrimos Wow, se vuelve negro mate Con un delineado brilloso Que muestra uno de los castillos Una locura Y cuando abrimos esto Nos topamos que nunca en mi vida he visto algo así Es como entrar a estas tiendas de anime o cosas así Es un cuadro con relieve Una mezcla entre materiales brillosos, mates y vidrio Bajo de eso está algo que casi ningún unboxing he visto Pero es un mousepad Así que es algo, en vez de un póster Es algo que realmente puedes utilizar Antes de ir al celular podemos revisar el estuche que me encantó Es el que más relieve tiene entre este negro y rojo Parece como que fuera un poder el que está atrás El cargador Damas y caballeros 160 watts Nunca he visto un cargador tan potente ¿Qué ves? Nos viene con una pequeña figurita Que es como una especie de fantasma Es parte del juego Y cuando ya vamos al celular Bueno, nos topamos con un celular café Ya en la parte de atrás Es como que igual Una especie de llama café Apenas prendemos el celular Nos topamos con un wallpaper de Genshin Impact Muy chévere Muy minimalista la interfaz La animación de este super cargador Y es básicamente una llama Que tanto en su entrada como en su salida Se desvanece lentamente Bastante sexy este serie Pero sí, empezamos a subir en cuestión de miles Les presento un celular que cuesta 3 mil dólares Este es el Samsung S23 Ultra Versión de BMW ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, para empezar Esto te viene en dos cajas, ¿no? En la primera te viene un soporte para vasos Y este soporte tiene un anexo En el cual hay una especie de Sí, cargador inalámbrico Que lo puedes poner encima A un cargador inalámbrico Si es que tienes un BMW Y eres fan de la marca Probablemente no sean de los últimos Que tienen esta carga inalámbrica Así que tú puedes adaptarle Este soporte para vasos Y la carga inalámbrica A casi cualquier BMW Es un accesorio Un poquito tosco Un poquito grande Que probablemente no vayan todos los carros Pero está bien Porque es un extra En este celular Ahora nos vamos A la caja grande Donde seguramente está el celular En esta caja Apenas la sacas Te topas con un carro Es un cargador Pero en serio Por lo menos la parte Donde está lo importante Que es el motor Este celular De hecho la placa Está bautizado Como el Ultimate G23 Apenas abrimos el capó Nos topamos con Dos posters de BMW Luego estamos con el estuche De BMW Un estuche negro Que incluso está En las parrillas De ahí del motor Que lo hizo característico El BMW Durante algunos años Está la caja del celular Y finalmente tenemos Un imán de refri Tenemos varias monedas Que seguramente fueron Todos los logotipos De BMW Durante toda la historia Estas monedas igual Con una superficie de vidrio Pero realmente con metal Dentro del vidrio Precioso Todas estas monedas En la parte de abajo Tenemos un manual muy bonito Con imágenes en edición especial De diferentes BMW Y en la parte de abajo Tenemos protectores De todas las monedas De la parte de atrás Luego tenemos una especie De mini soportes de BMW Para ponerlo en donde Te de la gana Luego tenemos Un soporte para gafas Lo cual es bastante Inesperado en el unboxing De un celular Luego tenemos el llavero Que literalmente Es para poner la moneda Que más te gustó En el llavero Y finalmente tenemos Es un inflador de llantas Literalmente es una bomba electric Pero no importa Está precioso Y estoy seguro Que les va a ser muy útiles Para inflar las llantas De su BMW Y bueno apenas Abrimos el celular Es básicamente El S23 Ultra De Samsung Con toda una interfaz De BMW Esta interfaz Tiene el botón de BMW En el menú de entrada Tiene una animación de entrada Tiene una animación Al encender el celular Nada inusual en el celular Aparte de toda la interfaz Que está basada en BMW Y no se le viene el precio Que si eres fan de BMW Tal vez los 3 mil dólares Esté bien Pero hay que pensarlo bien Porque es un montón de plata Para cualquier latino Y finalmente Pasamos al celular Más caro y raro Que hemos revisado En este canal Es un celular Hecho por la marca Kaviar En una colaboración No oficial Con Apple ¿Por qué no oficial? Porque prácticamente Esto no está certificado Por Apple Lo que hacen estos manes Es coger iPhones Y les vuelven Artículos de extremo lujo Y bueno ¿Cómo viene este celular? Viene en un maletín de gamusa Con broches magnéticos Apenas abrimos este maletín Nos topamos con un par de guantes Que debemos ponernos Porque las cosas que están ahí Son tan finas y caras Que nuestras manos Van a ser muy toscas ¿No? Para experimentar este unboxing Apenas abrimos Vemos que hay algunas cosas Casi todo está dorado Está bañado en oro De lo que nos cuentan Y de hecho Podemos observar Que el estuche Solo el estuche Está bañado en oro De 24 kilates Con una capa De metalizado Que en total Solo el estuche Cuesta 1200 dólares Cuéntame en los comentarios Abajo ¿Cuál ha sido el case Más caro que he comprado En su vida? Algo más caro que este Tal vez Aparte del estuche Vemos tres ítems Una cadena De oro De 24 kilates Con lo que parece Un casquillo De una bala Todo esto bañado en oro Y en la otra parte Están unos Airpods Que igual están Con una cubierta de cuero Que tiene acabado Como de lagarto En la mitad de una calavera En la cual En la mitad de la calavera Está la LED De los Airpods Solo los Airpods Cuesta 3000 dólares ¿Ya por qué? Porque apenas los sacas Están como cualquier Airpods Pero tienen unos estuches De oro Así como escucharon Cada Airpods Tiene un pequeño estuche De oro El estuche de carga Y el estuche individual De cada Airpods 3000 dólares Y finalmente Nos topamos con el celular ¿Qué tiene de especial Este celular? Es un iPhone De 10 mil dólares ¿Por qué cuesta 10 mil dólares? Pues bueno La temática De esta versión De caviar Está basada en Dubai Como Dubai Representa toda Toda esta riqueza A todos estos millonarios Todo este lujo Que existe al lado Entonces El celular No es más que una pistola De oro En el cual El mango Es de madera Y la pistola de oro Es de 24 kilates Y tiene un material Que en otros videos Incluso la han disparado A la parte trasera Del celular Y ha resistido Entonces es un iPhone Completamente normal En la parte delantera Pero en la trasera Tiene una placa Completamente personalizada Detallada Y bastante atemorizante Hasta cierto punto Solo imagínense Contestar así Con el celular En un banco Estoy seguro Que algún guardia De seguridad Se va a poner Un poquito nervioso Si es que sacan Este celular En el banco Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Si me faltó un celular raro Pónganlo en los comentarios Y no se olviden Que en serio La tecnología puede cambiar El mundo Todos ¡VEMOS! 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 ¡VEMOS!